¿Qué tal? Osvaldo Ortiz de Racky Tucumano. Estamos acá en la Casa de la Querencia para disfrutar el partido entre el local y el equipo de Corsario. Pero antes de lo que tiene que ver con la competición pura, estoy acá con el señor Sergio Piga y con el señor Eduardo Romano. Presidentes de los clubes que se van a enfrentar hoy, pero además jugadores vigentes en sus respectivos equipos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sergio. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la bienvenida. Muy buenas tardes. Gracias a ustedes por estar acá. Estamos bien, muy bien, esperando el partido. Así es. Y con Eduardo Ichi Romano. Ichi, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Y bueno, acá en la Querencia para disputar un hermoso encuentro el de hoy. Que bueno, creo que a los dos no hace falta esta victoria, así que espero que salga un lindo partido. Así es. ¿Qué se siente ser presidente del club y jugador a la vez? Y bueno, para mí es un orgullo estar en la parte dirigencial y a la vez poder jugar. No es fácil, requiere tiempo y dedicación, pero bueno, se puede. Así que mientras pueda, creo que lo voy a seguir haciendo. Bien. Ichi, vos tenés la misma función, presidente y jugador. ¿Cómo se prepara para dos actividades? Sí, la verdad, lo que dice Sergio, principalmente el tiempo de uno, digamos, es muy valioso para nosotros. Es más que tenemos familia, hijos, por lo menos a lo que me pasa a mí, que le gusta este deporte. Y bueno, hay que estar en todo. Y bueno, el sentimiento de uno por el club es muy... Uno mismo lo sabe, la verdad que es algo muy lindo, algo que aprendes a querer. Este deporte te hace quererlo al club, así como el paso Sergio. Tomó la rienda de su club y ves, llegar acá a ver las obras, quinchos. Y bueno, estos son los clubes chicos y son clubes de barrio. Que nos cuesta el doble que otros clubes. Pero bueno, lo hacemos con muchas ganas y lo principal, que te acompañan las familias, eso es lo más importante. Sí, así es. Sergio, lo apuntaba Ichi y de repente está creciendo mucho la gerencia. Hoy vamos con la inauguración de los vestuarios. Sí, bueno, realmente un esfuerzo muy grande y una gran ayuda que tuvimos también del legislador Mancilla con la intendente de Juan Bautista Alberdi, que hicieron posible los vestuarios de nuestro club. Que era... que lo veíamos muy lejos por el costo que significa. Pero bueno, gracias a Dios hoy ya es una realidad y ya estamos con los vestuarios y proyectando otras obras importantes para nosotros. Así es. Ichi, contame. Ustedes también en Lomas de Tafía están creciendo mucho, pero ¿qué siente el plantel saber que tiene un referente tan importante como el presidente empujando junto a ellos? No, no es que sea referente. La verdad es que los chicos sienten lo mismo que yo. Y bueno, quieren lo mismo que yo. Ver, la mayoría vivió un corsario distinto hace años, así que bueno, hoy nos está tocando... Tenemos otras oportunidades, así que hay que aprovechar esas oportunidades. Chicos, realmente agradecerles a los dos por la gentileza de la nota y lo mejor para el partido de esta tarde. Muchísimas gracias y sí, yo creo que va a ser un muy lindo partido y bueno, y deportivamente todo va a salir bien y bueno, ganará el que juegue mejor y haga bien las cosas. Y ganarán todo porque seguramente luego en el tercer tiempo ahí se dejará de lado lo que pasa en campo de juego y disfrutaremos de la convivencia. Bueno, eso es lo que tiene el rugby, puede pasar cualquier cosa dentro de la cancha, pero el árbitro toca el pito y bueno, quedó todo ahí, se olvidó y se viene a compartir el tercer tiempo acá con el equipo rival y bueno, charlar sobre el partido, sobre la institución y bueno, eso es lo que te deja el rugby. Sí, la amistad de los otros clubes. Bien chicos, muchísimas gracias a los dos jugadores y presidentes de las instituciones por lo que dejan en el campo de juego y por lo que están dejando en cada uno de sus clubes. Esperemos que los equipos de primera tomen ejemplo de esta joven dirigencia que se está animando a crecer desde el interior. Gracias.